Muy buenos días a todos, buenos días a toda la comunidad estudiantil, buenos días a todos los estudiantes y público en general. Hola, te hacemos una cordial invitación para que nos acompañes este 13 de marzo del 2020 a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Big 04 de Santa María Chimalapa, el cual abrirá sus puertas para celebrar el Día del Pi con una feria de matemáticas. Habrá muchos juegos, juega, aprende y diviértete. Te estaremos esperando. Tú eres Pi 3.1416. Gracias. 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 Gracias.